Ya hace una semana, una semana y media que la gente viene consultando, obviamente que la mercadería está toda pedida, ya sea lo que es careta, disfraces. Nosotros lo recibimos recién hoy, recibimos los disfraces y las caretas. Y bueno, después en cuanto a línea para cotillones, eso se irá viendo si lo van sacando o nosotros lo vamos trayendo. Lo que pasa es que por ahí la gente quiere ya y hay que esperar un poco para que las cosas lleguen. Pero ahora sí ya contamos con los disfraces para alquilar y para comprar. Lo que pasa es que son series nuevas y bueno, lo que sale nuevo, las novedades, la gente las quiere tener. ¿Lo que ustedes tienen es el traje que utilizan los atracadores en la serie? Exactamente. ¿El traje rojo con las caretas? El traje rojo con las caretas, sí. Sí, sí, por lo menos es lo único que ha salido, que llegó ayer a Córdoba. Justamente mi marido estaba allá y bueno, lo trajo para la venta. El disfraz te sale, no lo he marcado bien todavía, pero algo de 700 pesos. Y el alquiler te sale 350 pesos. Si nosotros para el alquiler tenemos una condición, cobramos 350 pesos el alquiler y 350 de depósito. Cuando nos devuelven el disfraz, se le reintegra lo que dejaron de depósito. Es para tomarnos una seña porque muchas veces la gente no lo devuelve, entonces tomándole los 350 pesos la gente se toma el compromiso de devolverlo. Bueno, ustedes tienen muchos años de experiencia, digo, ha pasado en otras oportunidades quizá con dibujos animados, series exitosas, pero digo, una serie en particular y española, ¿había pasado en otras oportunidades? No. ¿En una plataforma como Netflix, por ejemplo? No, no, de lo que yo recuerdo me parece que no, o no sé si es porque mis hijos ya son grandes y ahora comentan las cosas, pero salió hoy lo primero que empezaron a decir. En más, ellos me dijeron, mamá tenés que traer lo de la casa de papel porque es el furor. Así que bueno, estamos siempre tratando de estar al tanto con todo lo nuevo que sale. Gracias. 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 Gracias.